esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy su amigo Ramón Granados, el coche de las estrellas, bienvenidos a su programa, Vuelo de Medianoche. Bueno, hoy tengo dos grandes invitados. Yuri, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Tardes, toda. Bueno, buenas tardes, aquí estamos con el amigo que se llama Babalao Axel Iván Domingo. Que nos va a contar y nos va a platicar porque lo que va a decir es bien interesante. Muy exclusivo, ¿No? Porque imagínate, vamos a hablar de la santería, válgame Dios. Eso ya me dio miedo, pero a ver, platicamos un poquito de ti, a qué te dedicas realmente. Ok, soy el Babalao Axel Iván Domingo, muy buenas tardes, ¿Cómo están todos ustedes? Toda la gente que nos ve, muchísimas, muchísimas gracias. Me dedico a la estabilidad emocional y espiritual de las personas a través de IFA o de la religión santera como ustedes la conocen. Bueno, pero, bueno, es que ya me dio miedo, ya me dio cosa, pero bueno, ¿De dónde viene la santería? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Quién atrajo aquí a México? Porque, bueno, yo desconozco todo esto, por eso te empiezo a preguntar. Ok, 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 muy buena pregunta. La religión nace de África, de un poblado llamado Yoruba, Nigeria, del occidente. De ahí viene con esclavitud a Cuba y de Cuba a toda Latinoamérica y de Latinoamérica a México. O sea que ese, esa religión viene ya de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, ya de muchos años atrás, lo traen los, los nigerianos, los esclavos o los negros, ¿verdad? Así es. Porque, bueno, yo tengo entendido que traían también la de, este, esta religión que se llama Vudú, ¿esa quién la trajo aquí? La de Vudú tiene muchas ramas, muchas creyentes, desde Haití, todas esas cuestiones, pero en realidad a cierta ciencia no se sabe la de Vudú, no tiene nada que ver el Vudú con la religión santera o la hocha. Es, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Es una religión totalmente opuesta? No, 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 no hay ninguna religión, yo creo que ninguna religión se opone con la otra. Todas las religiones son muy buenas siempre y cuando Dios esté primero. Entonces, todas las religiones son muy buenas, la verdad nada más que nuestra religión tiene ciertas bases, ciertas doctrinas, ciertas normas y nuestra religión es muy independiente, tampoco tiene nada que ver con la católica, es un respeto a las demás religiones y es un respeto a la nuestra. Qué buenas palabras, no hay más que nada respetar cada una, ¿no? Claro, yo también profeso o voy a la iglesia, también creo en el catolicismo, fue algo que me inculcaron mis padres desde niño, entonces yo siempre he tenido un respeto. Pero bueno, creo que tú eres sacerdote espiritual, guía espiritual. Soy sacerdote Nifá, que es babalao, babalao, que significa el padre de los secretos de la religión yoruba. Entonces, yo soy esto y me gusta muchísimo, tengo 30 años de religioso, entonces ya tengo una vida hecha en esto que es la religión yoruba, me encanta, me gusta mucho y la llevo de Ococan en el corazón. 30 años, pero bueno, ya es toda una carrera, toda una vida dedicada a esta tradición, a esta religión, ¿verdad? O sea, qué sorprendente, pero ¿cómo empezaste? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo iniciaste en esta religión? Inicie en la religión a través de los 3 años por mis padrinos, unos cubanos que estaban aquí en, aquí radicando, aquí en México, el cual empecé por problemas de salud, entonces me dieron las primeras atenciones y de ahí pues fui creciendo. En lo que llevas de 30 años, ¿qué es lo más, este, que digas, que te queda marcado que hayas visto, no sé? Híjole, lo más que me ha quedado marcado que yo haya visto, cuando seres que no son de aquí ingresan en cuerpos. O sea, ¿sí es verdad eso? Sí. ¿Sí? Eso es lo que más me ha marcado, no tanto hablo por las montas de los muertos, no, 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 yo hablo por los bichos, por los malparidos, por los demonios, vaya. Ah, ok, ok. Entonces, llevas 30 años ejerciendo ya. Sí, llevo 30 años preparándonos y ejerciendo como tal, yo diría que me aventé unos 10 estudiando bien y 20, vea 20 como tal, como padrino. Pero bueno, yo quiero estudiar, o sea, que, ¿dónde tengo que acudir? ¿Con quién me tengo que presentar? O sea, ¿tengo que tener conocidos? No sé cómo empezar en esta religión, vaya. ¿Cómo se inicia en esta religión? Lo primero que se tiene que hacer es iniciar creyendo, amándola y teniendo en mente que Yoruba no es brujería como tal, como mucha gente lo dice o mucha gente no sabe. La religión Yoruba o Santería es cultura, arte, folclor, amor, y dedicación al ser humano. Impresionante, impresionante esta religión, creo que es un, más que una religión es un estilo de vida, ¿no? Así es, yo soy Yoruba, soy un estilo de vida, soy babalado, soy Axel Iván Domingo de México para el Mundo, represento a México en Yoruba, me gusta muchísimo lo que hago, me encanta lo que hago, lo hago de cocán, lo hago de corazón, lo hago con mucha fe y aquí estamos. Ya, ya escuché a los ángeles azules de Iztapalapa para el mundo, con amor, Los Ángeles azules. Ahí les va, ahí les va. Me sonó así, De ahí los sacamos, les voy a decir, ¿por qué? Porque tengo unos conocidos de Los Ángeles azules, yo vengo, mi casa estaba enfrente, de hecho, de Los Ángeles azules, la colonia se llama Los Ángeles, que está en Iztapalapa atrás del Metro Guam. Sí, bueno, yo vivo ahí. Ya tenemos donde ir al baile gratis. Yo vivo ahí en la estación del Metro Iztapalapa, o sea, creo que me queda a dos estaciones de la línea ocho del metro, estamos cerca, bueno, somos vecinos de Los Ángeles. Sí, soy su fan de ellos, de hecho. Yo también, fíjate. Es su vecino. Ya somos dos, ¿no? Fals y vecinos. Oye, y hablando de tu religión, de lo que profesas y eso, para las malas vibras, para… Ah, aquí es un tip para las malas vibras. Sí, eso es muy bueno. ¿Quién no quedará? ¿Quién no quedará? Un consejo, un tip para alejar los espíritus chocarreros o las malas vibras, como decían. Pero aquí va lo primero, lo primero que debemos de hacer es… Sacar a Raúl. ¡Ay! ¡Adiós! Por osocboso, por malo. No, no es cierto. No, no, ya. Hablando en serio, serios chicos, serios, por favor, compóntense. Este, lo primero que debemos de hacer es tomar en cuenta que la gente que habla mal de nosotros, toda esa gente que se dedica a desprestigiarnos o hablar mal de nosotros, es porque no tienen nada bueno que hablar de ellos. Ok, sí. Esa es una. La segunda, un buen evo, que les voy a contar rápido, es muy fácil, cualquiera lo puede hacer, cualquiera, es pongan a hervir tres hierbas, tres hierbas amargas, las ponen a hervir, sus tres hierbas amargas y se van a dar un baño como a las once de la noche. Ya, el baño debe de ser del cuello hacia abajo porque recuerden que los baños espirituales no se toca cabeza, no se toca ori, es del cuello hacia abajo. Entonces, tres hierbas amargas del cuello hacia abajo, ya nos bañamos, normal, y luego nos echamos esa agua, nos baldeamos, ya nos secamos con palmaditas y nos vamos a dormir, ya no salimos para nada. Al otro día, ahora tres hierbas dulces, nos bañamos con tres hierbas dulces y al tercer día, nos bañamos con agua bendita para quitar toda la negatividad y todo lo malo que tenemos. O sea que la persona que no le gusta bañarse, la verdad, ni tome nota. Ni tome nota, para qué voy a desperdiciar mi tiempo, mi esfuerzo, mejor ya, ya le intento ya. Es para más bien los que les gusta bañarse. Porque son tres días seguidos. Sí, y tres días, ¿eh? Tres días seguidos. Seguidos. Imagínate yo que me baño una vez a la semana. Le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Tú no. A mí no. Esa receta no entra para mí, ¿verdad? Al rato van a pensar que lo que trae es un demonio adentro porque se enfermó bien feo. Sí, van a decir, si nunca se baña. Y ahora, ¿qué le pasó? ¿no? Sí, sí, sí. Se siente bien, está enfermo, pues lo vemos raro, pero bueno, ¿qué creen? que tenemos otro nuevo invitado, acaba de llegar, llegó así como que de la nada, de improviso, pero bueno. Buenas tardes, ¿cómo estás, chico? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Hola, hola, tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. A ver, ¿te puedes presentar, por favor? Claro que sí, mi nombre es Miguel Ángel Godínez Pérez, soy promotor artístico y cultural, promovemos más de 50 grupos. Humildemente. Humildemente. Ahí. Ahí nada más. ¿Más de 50 grupos? O sea, carajo, yo no puedo ni con mi alma y tú ya representas a 50 agrupaciones a nivel musical, a nivel profesional, imagínate. Así es, así es, y eso es este, apenas el comienzo porque hay más proyectos porque también soy parte de del comité de la mesa directiva de Mi Mundo Eres Tú y de hecho les traigo una invitación para todos ustedes. De hecho aquí la señorita, mi amiga Yuri es parte de Mi Mundo Eres Tú y vamos a estar en este evento próximo para el próximo mes en un restaurante de aquel lado de la Ciudad de México es en Ecatepec La Mansión. Así se llama. Sí, la conozco. La Mansión. Vivo por ahí cerquita. Fíjate, ya son vecinos, ya se vinieron a conocer aquí. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Así es. Pero bueno, ¿cuál es ese proyecto que tienen en este restaurante? ¿Cuál va a ser el evento principal, la temática y cuál va a ser tu función principal? El evento es internacional, político, cultural. Ese evento se reúnen celebridades que se les otorga el reconocimiento, galardón, va a haber cena, va a haber show, va a haber alfombra roja, va a haber medios de comunicación. Y vamos a ir nosotros. Ah, con razón, Pues si viene apuntada mi amiga Yuri, ¿no? Sobre todo, ¿vas a estar presente conduciendo el evento? Quiero pensar que sí, porque eres conductora de eventos masivos, ¿verdad? Sí, en las entrevistas de los invitados. O sea, va a estar en la alfombra roja, en la zona VIP, en la zona VIP, ¿no? Así es. Acceso exclusivo nada más. Si gustan, ya dijo aquí mi compañero, mi amigo, la dirección, ahí los esperan. Como eres mi amiga, me ponen más cámara, ¿eh? Acuérdate. No, estamos invitados, ¿o no? Yo quería ver, cuéntame. el domingo, ahí los esperamos. Domingo, ¿qué día, perdón? Es día dos, día próximo, del próximo mes, julio. O sea, ya, 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 ya estamos a la vuelta. Este, este domingo, ¿no? Así es. Que es día dos de julio. De julio. ¿El ahora? La cita es a las dos de la tarde, empieza a las tres. De dos a tres, bueno, promedio, ¿no? Es la hora que empieza, pero creo que ya no, no hay final, ¿verdad? O sea, es hasta morir. Así es. Hasta que el cuerpo aguante, porque es un restaurante bar, imagino que hay bebida, comida, chupe, chelas. De todo. De todo, pulque, ¿qué decías hace rato? Aguardiente, mezcal, ¿cómo decías? Aguardiente, aguardiente. Aguardiente, ese. Caña brava. Caña brava, que compraste de doce pesos, ¿no? ¿Cuánto? De cincuenta pesos para los taporochillos que tenía ahí. Estaba la banda del Escuadrón de la Muerte, eso no se puede olvidar. No, no, pero es que dice, este, me ofrecí una cañita de que valía doce pesos, la cañita. Una cañita. Una cañita de doce pesos, pero no quisiste esa. No. Tú compraste una, un poquito más. No, 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 de hecho, es la misma, nada más que más grande para que no se les acabara. Es que tú compraste de alito, ¿verdad? Una familia. Una familia para toda la banda. Sí, aprovecha el calor. Sí, aprovecha el calor. El calor, ya está lloviendo, ¿cuál calor? El calor ya se terminó, ya nada más es el vicio, ¿no? Así es, así es, el pretexto. El que le gusta, ya nada más busca pretexto. Sí, ahora resulta que, pero bueno, el evento empieza las, dos de la tarde. Entre dos y tres de la tarde empieza el evento. ¿Cuál es la dirección correcta? Santa Clara, Vía Morelos, Santa Clara. Referencia es a un costado del Mexicable. Como referencia. El restaurante se llama La Mansión de Catepec. La Mansión de Catepec, bueno, se escucha bien, pues es un restaurante bar, va a haber, este, de vidas, comida, de todo, baile, y va a haber, este, bueno, invitada del, del medio artístico, ¿verdad? Así es, y la vez pasada estuvo Alejandro Tomasi, este. Gran actor de Televisa. Así es. Así es, un saludito. Carmen Campuzano, estuvo Carlos Trejo. Gran modelo, Carlos Trejo, el de Cañitas, ¿verdad? Así es. Cañitas, así es. El de Paranormal, amigo de Alfredo Dame, ¿verdad? Hermanos. Hermanos, amigos íntimos, ¿verdad? Casi hermanos. Son hermanos, ¿verdad? Rosita Bajó, ahora sí que, la novia del chavo del ocho, en esa época. Ahorita que salgas a Dame aquí afuera, ¿eh? Ay, no. Yo no dije nada, yo no dije nada. Si me estás viendo Dame, no, no, yo no dije nada. No, 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 no le invoques, pero bueno, ¿quién más? ¿Perdón? Y de los grupos que yo estoy promoviendo, también va, este, Maco Guira y su banda, Rosy Palma. El gran amigo, este, Maco Guira y su banda. Jaime Olivares, actor, van Academias de Baile, va, van como, más de quince invitados míos. Ay, humildemente nada más, ¿eh? Nada más van quince de. Ahora sí que hay que aprovechar el momento, los eventos son únicos, especiales y la invitación todavía sigue porque se cierra, se cierra hoy y mañana ya son los últimos días de. Bueno, estoy invitado, no, es la pregunta del millón para los dos, para Yuri y para ti. Sí, a eso vengo a invitarlos a todos. ¿Estoy invitado? Así es. Y me van a reconocer, o sea, van a decir, bueno, ¿y quién es ese señor? ¿De dónde vino? Claro, ¿Quién es? No, 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 me tienen que recibir. Reconocimiento, galardón, este, especial en una revista, este. Fotografía, te va a entrevistar Yuri. Oh, no sé, y botella de la casa, botana, no sé, o sea. Así que todo el que quiera vivir eso, ahí los esperamos en domingo. Bueno, pues ya escucharon. Pero bueno, regresando a, a esta, al tema que nos, que nos trajo, que nos conlleva, que estamos tratando en este día, que es el, la religión yuruba, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos puedes platicar con respecto a esta, a esta religión, a este estilo de vida, como, como tú le llamas? Bueno, lo que les puedo platicar es de que, ustedes que están en este medio, o toda la gente que se relaciona con otra gente, en general, siempre existe la envidia. La envidia, sí. Es la peor, es la peor brujería que existe, dígame que no. Sí. No, aquí que, imagínate que. Te lo aseguro y te lo, te lo afirmo. Imagínate, aquí estamos platicando con un productor que tiene a su cargo 50 agrupaciones musicales, o sea, imagínate todo lo que hay de vivir día a día, ¿no? Eso es lo peor que existe, la envidia. No pueden ver que uno esté escalando, porque más traba te van a ir aventando. Eso es lo peor que puede existir, la peor brujería que existe, la envidia. Y la envidia, muchas veces nosotros creemos que viene de afuera, cuando el enemigo luego está en casa, lo tenemos dentro. ¿Dentro de dónde? De nuestra misma familia, o de nuestras mismas amistades, o de nuestro mismo círculo de trabajo. Así es. Y antes, ¿qué hacemos? Bueno, ya dijo lo del baño. Bueno, es la receta principal, ¿no? O sea, para evitar ese tipo de envidias, de conflictos. Hay una frase que creo que… Otra cosa que no sea de baño, porque… Ok. Ah, sí, porque yo no… Sí. Acuérdate que, nada más me baño cada semana, ¿no? Y aquí el baño… Y aquí el baño es este… Tres veces, tres veces. Algo como un amuletito o algo, no sé. ¿Qué dice? ¿Se acuerda, mira? Pues está a las vivas esta amiga Yuri, ¿eh? No, no, Tremenda. Déjalo, va a decir. Bueno, ya. Adelante, amigo. Es que me imagino, como el eco loco. El eco loco. Entonces, yo lo que les quiero decir es que siempre la envidia viene de la gente luego más cercana. No sé si todos tuvimos esta frase de nuestras abuelitas o de nuestra gente o de nuestras madres, que nos decían, nunca cuente lo que haga la izquierda a la derecha ni lo que haga la derecha a la izquierda, porque de ahí surge la envidia y las cosas no se dan. Muchas veces hemos pasado que tenemos el proyecto ya en puerta y en manos, ya está por hacerse, ya estamos por firmar y por cuadrar. No hay que atentarlo. Y se viene abajo. Y dices tú, ¿cómo se me vino abajo si ya estaba hasta con dinero en manos? ¿Por qué se nos viene abajo? Porque a la persona que por lamento o por mala suerte le dijimos, esa persona nos trae coraje, odio, rencilla, o quisiera tener lo que nosotros tenemos. Y muchas veces no es lo económico, sino lo espiritual. Hay veces que jalamos gente sin necesidad de tener dinero. Es eso. Quieren ese brillo. Entonces, yo les voy a dar un tip, y ese tip se los dejo a todos. Es muy bueno la verdad. Es algo para que, es un amuleto que se hace muy pequeñito y dura muy poquito, pero son tres hojas de laurel. Son tres hojas de laurel que estén frescas las tres hojas de laurel y lo vamos a poner en un sobre. En un sobre amarillo donde recibimos el dinero. En ese sobre en papel de estraza con un lápiz vamos a apuntar nuestros tres mayores deseos. Los deseos no deben de ser económicos, no deben de ser banales, no deben de ser tontos. Deben de ser deseos, por ejemplo, salud, por ejemplo, trabajo. ¿Amor? Amor. Eso no es banal. El amor, el amor, si ustedes como lo quieran ver, porque el amor existe desde pareja, existe desde amistades, el amor existe desde la familia, el amor es un universo, es mucho, amor representa muchísimo, hay amor que gente le tiene a los animales, hay amor que gente le tiene a muchísimas cosas. El amor es algo universal, es un idioma universal. Entonces, como lo queramos ver, lo hagamos en este BO, lo guardemos en nuestra cartera. Por eso va a ser el sobre del tamaño de los billetes. Entonces, hasta que se seque, veamos qué fue lo que se nos cumplió, que pusimos en el papel. ¿Que se seque el sobre o las tres hojitas? Se van a secar las tres hojitas de la oreja. Entonces, cuando se sequen las tres hojitas, vamos a ver en qué se avanzamos y qué se nos estancó. Qué hermoso, realmente estas recetas creo que son únicas, creo que… Y sencilla. Es algo sencillo de realizar, ¿cuánto te cuesta unas tres hojitas de la oreja que las vais a conseguir ahí al mercado de Sonora? Ni siquiera hay que ir al mercado de Sonora, en cualquier mercado lo venden. Ah, sí, fíjate, todavía es más sencillo para que vamos tan lejos, ¿no? Que me vayan a saltar ahí en la merced, va a salir más caro, ¿no? Ay, con los chineros. Con los chineros. Pero bueno, ahorita hablando aquí con mi amigo, con nuestro invitado, con nuestro segundo invitado, ¿tú también representas a artistas o has trabajado con artistas? Claro que sí, he trabajado con varios artistas, de hecho están puertas ahorita trabajar con otros artistas, he trabajado con bastantes, 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 muchísimas gracias a todo el apoyo del señor Eduardo Legarreta, al apoyo de Edi Lomas, al apoyo de Science Lines, todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo y toda la gente que les hemos elaborado. Bueno, no decimos nombres, ¿verdad? Pero finalmente trabajas con artistas. Claro, sí. Y artistas de renombre, ¿verdad? Sí, yo te he agarrado mucho a artistas de renombre, gracias a Dios, porque, les vuelvo a repetir, este medio, el medio artístico, es el medio más cochino. ¿Es cierto, Yuri? Bueno, tú que has estado ya más de lleno aquí en este medio, ¿cómo lo ves? Está muy contaminado, está muy, muy cochino, como dice aquí en los publicados. Los medios. Los medios, no yo, dice. Es la clara. Me dijeron, me dijeron que era sin tapujo. ¿Sí? Sí. Este programa aquí no tenemos pelos en la lengua, y realmente venimos a hablar como es. Claro. Háblalo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué has visto? Pues, yo digo que, eso en todo, ¿no? Ya no digas medio. ¿No? Bueno, no me refiero aquí, aquí es otro entorno. Aquí no, o sea, vamos a hablar afuera, ya medios ya, este, más, ¿cómo se llama? Amarillistas. Amarillistas, internacionales, no sé. Pero vamos a llamarlo el medio artístico. Claro. Artístico, en general, Sí. Es malo, es bueno, es feo. Es bueno. Es muy cochino, muy marrano. Es bueno. Es bueno. Porque si yo quiero ascender en un puesto, por ejemplo, no vamos a lejos, que yo quiero ser un gran actor, pero pues, creo que el productor me propone cosas ahí, más raras, más sucias, más cochinas. Ay, no, eso no hay. Ya ves. Entonces, ¿es un medio marrano o no? No. Yo también hablo de que sea marrano en la cuestión, yo le decía que es cochino, porque muchas veces te ponen el pie. O sea, aquí te ponen el pie a cada rato, la verdad. Aquí la persona que llegase a crecer, uf, es porque le batalló y le sufrió. Porque te ponen el pie, pero feo. Por dentro te están diciendo, por fuera te están diciendo, no, sí, yo te apoyo, échale ganas. Y ya por dentro, ahorita te voy a cerrar los caminos. Ahorita le voy a marcar a fulano de tal, y vas a ver cómo ya no te va a dar el contrato. ¿De ese tamaño? Así es. Hay gente mala, gente negativa. Ya que llegaste salto, te impulsan y pum. Aquí está el productor. Dígame, ¿es verdad o es mentira esto que estoy diciendo? ¿Es verdad? Dijimos que íbamos a hablar sin tapujo, yo estoy hablando. Es verdad, porque a mí me sucedió en una escuela, donde ya estudiaba, así me pasó. A mí me dijeron, sin tapujo, pues estamos hablando. ¿Qué te pedían? Dino ya sin pena. Bueno, así me pasó en una escuela, pues yo igual cubría eventos, hice cosas. Claro. Simplemente saqué adelante a la escuela, tenía una revista, producíamos revista con mis compañeros y todo. Igual otros compañeros lo mismo. Y pues haz de cuenta, no nos reconocían como alumnos de la carrera, porque nosotros somos los que hacemos la carrera, la escuela nomás nos impulsa. El material era básico de la escuela, pero fueron experiencias que mis compañeros y yo tuvimos de que fuimos creciendo, creciendo en la escuela, y a la mara ahora ya llegabas a un cuatrimestre o algo, y que te falta esto, y que tienes que pagar esto. Entonces ahí ya empezaban las trobas de la misma escuela. Claro. Los exámenes tanto, tus calificaciones tanto, así como de, ay, como que ya van a empezar, ya empezaban conflictos y retardos y no llegaste, y la lista, y todo eso. Pero ya era todo el show de la misma escuela. Pero aquí yo te daría un consejo, ¿no? Recuerda que todo es un sueño, todo inicia como un sueño. Así es. Hasta que se hace una realidad. Imagínate, yo te admiro, y te conozco apenas a partir de hoy, en la cuestión de que tú llegaste con un valor, dijiste, yo represento 50 grupos. Te voy a decir algo, eso es muy, muy, muy bueno, como mexicano te lo digo, porque soy ejemplo de México, para el mundo conmigo, te lo digo, entre los mexicanos no hay que ponernos el pie, hay que vernos siempre arriba. Yo te lo digo, eso está padre, porque habla de lo que tuviste que pasar ese proceso. Es un proceso, es un proceso de tropiezos, caídas. Uy, sí. Aquí, sí, sí. Lo difícil es caer. No, lo fácil es caer, lo difícil es levantarse. Exacto. Y ahí te va, y ahí te va, y no, no, y ahí te va. Y duele hasta el alma. Y lo más, y lo más difícil, lo más difícil del caer es ver quiénes en realidad estuvieron. ¿Quién te ayudaron? Te das cuenta que tú dices, estos solo fueron de papel, porque a la hora de la hora se esfumaron. Yo empecé con tres grupos a promoverlos. Solitos fueron llegando, cubrí eventos, me los fui ganando, la confianza, la amabilidad, el respeto, la sinceridad, y sobre todo, hablarles con la verdad, a qué te dedicas, cómo eres, no, oye, quiero, no, es igual, también me dedico a cubrir eventos, y tampoco no voy a llegar al alfombra roja, y, oye, necesito una foto, necesito que, oye, hablarles con la verdad, tanto es para ti, tanto va a ser para mí. Ah, no es tu ética profesional, que lo vean. Pero, aquí, sobre la mesa, esto es muy bueno que se hable, porque eso sí tiene mucho valor el dinero, les voy a decir el por qué, y escuchen bien, en el dinero, se maneja mucho la energía. Sí. Tanto positiva como negativa. A todos nos ha pasado que nos han pagado un dinero, y nos lo dan de mala gana, y se esfuma, hasta ahí, es mejor ni me hubieras pagado. ¿Es cierto o es falso? Sí, la verdad. ¿Es cierto? No te rinde. Hace todo nos ha pasado. Así como te llega, se va. A todos nos. ¿Y dónde está? ¿Qué hice? Yo les voy a dar un tip, ahí les voy a dar un tip, siempre que reciban dinero, agárrenlo con la mano izquierda, y regresenlo con la derecha. Siempre recirculen su dinero. Yo tengo una para cobrar, y una para pagar. Pongo con la izquierda, y regreso. Pago con la derecha, para que mi dinero recircule a cada rato. Fluya, circule. Todo, la energía tiene una fluidez. El dinero, está contaminado de mil energías, porque lo tocaron en muchísimas manos, y muchísimas espiritualidades. Exacto. Hablando de todo esto, creo que, bueno, por ahí, tengo un dato curioso contigo, que has viajado a muchos países, a ver, pláticanos eso, qué experiencias has tenido, porque has viajado, no a uno, a dos, a tres. Ahorita lo que, deje de viajar, ahorita hay que hablar de otro tema, que me interesa más. Adelante, adelante. Este tema lo vamos a tocar, y este tema es algo, que lo quiero llevar a cabo, y quiero todo esto. El venir aquí, y el motivo, es para que la gente, deje de ver a Yoruba, como brujería, que ya nos dejen de ver, como gente negativa, o despectiva, porque tú tienes un vecino, que lo ves vestido de blanco, o lo ves puesto con los collares, por eso no traje nada, de mis protecciones, ni mi de, ni mi gorrito, nada, como dicen ustedes, porque tú ya lo ves así, y pum, te vas para el otro lado, te echas a correr, ni te le quieres acercar, o te pasa algo, fue el vecino, el vecino, porque anda haciendo sus cosas en su casa. Entonces, que el marido engañó a la esposa, fue el vecino, le echó las malas vibras, le echó ahí sus caracoles. Y les voy a contar una anécdota muy personal, que apenas me pasó, y esto es lo que quiero, esto es lo que quiero dejar bien en claro, que este tema sí lo abarquemos, porque es un tema que va a estar muy padre. Ahí en su casa de ustedes, yo vivo allá por Ecatepec, me estaba comiendo unas patitas de pollo, y tengo perritos, entonces dije, los van a sacar, entonces dejo las patitas, los huesos, los huesos los dejo ahí en la entrada, para que ahorita que salgan, se los coman. Y ya los dejé en la entrada, no, la vecina ya andaba haciendo casi un exorcismo, fuera de su casa. Y yo dije, ¿ahora qué le pasa? No, entonces, y para mi mala suerte, que se calle un árbol. Y que hace el mismo día que se calle el árbol, y la vecina ya traía el padre, y el agua venta, se los juro, por Dios, por Dios, por Dios, la vecina me debe estar viendo, y sabe que es verdad. Entonces, ¿a qué voy? Dejen de tachar, Yoruba es amor, es arte, es cultura, es un folclore, es todo, es música, es todo, es baile, es una cultura tan hermosa, que eso es lo que deberíamos de tocar, más que otra cuestión. Fíjate, muy bien, lo que desconocemos todos, ¿verdad? Es que lo que decía yo también hace rato, o sea, respetar, no por, como dice, no porque traiga sus collares, no por, pues independientemente de cómo vista, como sea que traiga encima, ahora sí que somos libres, finalmente es un ser humano, esa frase está muy padre, ¿cuál? Ya cardé de esa frase ahorita. Repítela, por favor. Que somos nuestro propio arquitecto, de nuestro propio destino. De nuestro propio destino. Así es, muchas veces todos ocupamos una más un empujoncito, una ayudadita, ocupamos algo espiritual para que nos haga crecer, porque siempre nuestra traba, lo voy a explicar a toda la gente, todos tenemos un monstruo adentro, ese monstruo somos nosotros mismos, porque nosotros mismos no creemos en nosotros mismos. Entonces, desde ahí empezamos a ponernos el pie. Yo les voy a contar un sueño que tuve, yo cuando tenía tres años, yo soñé que un día iba a ser alguien grande, en la religión y en muchos aspectos. Hoy tengo 33 años, y voy creciendo. Yo vengo de los barrios más bajos que se pueden imaginar, y fui creciendo, y fui creciendo, he sido, he conseguido con varios de aquí, en diferentes galardones, he sido premiado, o sea, he estado en diferentes lados, y tú dices, el querer es poder, cierto o falso. Cierto, sí. Si el león, no es el más fuerte, y no es el más rápido, porque es el rey de la selva, y tampoco es el más inteligente. Porque creen en él. Exactamente, y no tiene miedo, y aquí no hay miedo. Wow, hermosas palabras. No existe el miedo. Pero bueno, creo que ya nos iluminaste con esta, con esas palabras, y ya recomendaste a tu religión, que no es religión como tal, sino es un estilo de vida, que creo que muchos deberíamos de conocer, y apoyar sobre todo, ¿no? Pero bueno, yo quiero un consejo personal, un consejo tuyo, ya como profesional de esa religión. ¿Qué recomiendas para la gente que andamos buscando el amor? Ok. En mi caso personal, te lo voy a poner. no, así rápido. Bueno, así rápido. Ok. Por ejemplo, yo tengo 10 años que no, que no consigo novia. Ay, yo decía. ¡Ops! Ya 10 años, ¿no? ¡Ah, caray! ¿Será porque no me baño? Nada más me baño una vez a la semana. ¿O qué pasa ahí? A ver. Bueno, ¿cuál sería tu consejo? Ahí te va, ¿no? A todos se nos traban los caminos de alguna u otra manera, ¿no? A unos en el amor, a otros en el dinero, a otros en la salud, de alguna u otra manera se nos traban los caminos. ¿Va? ¿Usted quiere encontrar el amor? Carajo. Vale, le voy a dar un tip. Este tip es un consejo. Este consejo le va a servir para toda su vida, para que usted encuentre el amor. Bien, bien, adelante. Va, te va a decir cuál va a ser el material. Adelante. El material, vas a tener un espejo grande. ¿Espejo grande? Ahorita se va a hacer. Ahorita. Lo voy a comprar allí. Y vas a comprar una rosa roja. Te vas a poner en frente del espejo. Y cada vez que le vayas quitando un pétalo, vas a ir viendo lo positivo tuyo. Y cuando ya llegues al tallo, te vas a dar cuenta que usted es el mismo que ha desahojado a esa persona, porque el amor ya lo tenía. El amor está en la persona que va a encontrar enfrente, que es usted mismo. Bravo. Carajo. Entonces, ya encontró ahí el amor, papito. Ya. Ya el amor de pareja, usted estando bien, cualquier persona va a querer estar con usted. Exactamente. Va a llegar solita, ¿no? Solita va a llegar, porque ya tengo amor por mí mismo, por mi persona. Me quiero, me valoro, me respeto, ya tengo amor por mí. Creer en uno mismo, ¿no? Exactamente. Confianza, seguridad. Primero quererse uno, ya después querer que alguien nos quiera. Que nos quiera. Bueno, ¿ya qué puedes hablar tú de esto? ¿Qué me sabe? Ya van a sacar los trapos al sol. ¿Qué me sabe? ¿Qué me sabe? No digo. Voy a decir, ¿y cómo se hace un amarre? ¿Me puede decir del endulzamiento? No, no, no. Ahí yo no me meto ya en cosas más profundas. Simplemente yo quería hacerlo de una forma, no sé, más natural. Y algo más natural, le voy a explicar a todos, 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 todos en general, dense un bañito una vez por semana, de preferencia los sábados. Ese sí, ese sí me gusta. Porque nada más es una vez. Una vez. Porque nada más es una vez. De preferencia los días sábado, que sea de miel con canela. Canela en polvo, miel. Ustedes, este, como si exfoliaran todo su cuerpo, y después se enjuagan de manera normal. Eso, háganlo y van a ver cómo va a empezar a llegar gente. Todos los sábados. Todos los sábados que, uf, prepárense sábados. Prepárense. Porque bueno. Ella no va a decir, es viernes y los sábados. Ella va a decir, es sábado y el cuerpo lo sabe. Me toca baño. Me toca baño, sí. No, no, no. Pero bueno. Yo, yo quisiera hacer una pregunta a usted. A usted. ¿Cuántas veces se baña su cuerpo? A la semana. ¿Cuántas a la semana se baña el cuerpo? Seamos sinceros, eh. Aquí nadie. Sin mentir, eh, sin tapu. Aquí nadie lo va a ver. Nadie lo va a criticar. Nadie lo está oyendo. Aquí estamos. No sé, tres, cuatro. Tres, cuatro a veces se baña. ¿Vale? Vale. ¿Y cuántas veces se lava el alma? Ups. Nos bañamos aquí. Físicamente. Y por dentro y espiritualmente, ¿cuándo? Muy raro, ¿no? Exactamente. Creo que nunca. A veces nos hace falta eso. Se nos va llenando el costal de piedritas y vamos arrastrando una carga, una lápida y tenemos que sacarlo. Dejar fluir. Exactamente. Por eso les dije del dinero, la energía fluye. Eso sí lo he hecho. Y lo positivo lo convertimos en negativo muchas veces. O lo negativo lo hacemos positivo. ¿Quién no ha tenido una fiesta que tú no sabes ni en qué va a terminar? Pero es una fiesta improvisada. Y sale muchísimo mejor que cuando la planeas. La planeada, sí, es cierto. Que tú dices, yo pongo una chela, yo pongo una carneta, yo pongo esto, yo pongo aquí, yo pongo lo otro. Y cuando te das cuenta, traes un fiestón o no. Y cuando ya tienes la fiesta de fiestas, invitas a todos, dices, este ni vino, este ni siquiera esto, este ni siquiera lo otro. Ni me acordé. Ni me acordé. Exacto. Exacto. Pero bueno, ahora creo que ya hablamos del amor, hablamos de todo un poquito, pero ahora nos falta para el trabajo. ¿Qué necesito para tener un buen trabajo, para tener éxito en lo laboral? Ok. Aquí yo les voy a explicar a todas las personas. Antes de eso, de lo del trabajo, apenas un ahijado me hizo la misma pregunta. Un ahijadito me hizo la misma pregunta. Así se les dice a la gente que cree en los padrinos de la región ahijado. Me dijo, padre, no es que yo me limpie con un huevo para que consiga trabajo y me estoy limpio y limpio con un huevo. No sé si todos se han limpiado con un huevo o se han barrido con un huevo. Sí. Bueno, al menos yo sí. Sí. ¿Saben cuál es el mayor error? Que una vez que se limpian y lo dejan ir en el vaso con agua, no sellan el portalillo, no le echan sal, tienen que echar una pizca de sal de grano. Entonces, no le echan nada. Entonces, y lo ven todavía así, como si lo supieran leer. Como si lo supieran leer. Como si fuera una carta. A ver qué tiene mi huevo. Y todavía se lo acercan a la cara y lo vuelven a jalar el aire. Entonces, ¿a qué voy? Este es un tip, no lo hagan, ¿no? Siempre recuerden cuando se abarran con un huevo, hay maneras de abarrarse con un huevo y pónganle su pizca de sal, sal de grano para que no salga otra vez la energía que se hayan quitado, se hayan despojado. Bueno, ahora sí, en lo que prosigue del trabajo. Esto es para el trabajo, para mí me gusta muchísimo. Es un huevo que me gusta mucho, mucho, mucho. A todos mis hijabos les ha funcionado bastante bien y también es muy económico. Van a poner a hervir arroz blanco, arroz. Y ven que se hace una agüita de color blanco, como si fuera horchata. Sí. ¿Sale? Como agua de horchata. ¿Saben que es muy buena para las mascarillas? Ok, bueno, con esa agua, con esa agüita se van a frotar bien sus manitas, bien, 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 bien frotadas sus manos. Luego, se van a untar en ambas manos miel y canela. Recordemos que Oshun es la reina de la platica, es la reina del amor y la reina de muchas cosas más, de la belleza, de todo lo que conlleva todo eso. Bueno, nos vamos a frotar bien nuestras manitas con miel y canela y nos vamos a volver a enjuagar con esa agüita de arroz. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí nosotros en papel estraza vamos a escribir qué es lo que queremos lograr, lo que queremos obtener o el trabajo donde queremos estar. Lo vamos a sellar, lo vamos a doblar, lo vamos a sellar y le vamos a prender dos velitas blancas, dos velitas blancas, lo que tarden en acabarse. Por lo regular, una vela tarda cinco horas a seis horas en acabarse, es un promedio. Entonces, se acaban nuestras velitas y de ahí al otro día vamos a recoger ese balde que dejamos, el balde que dejamos con el agua y lo vamos a aventar por nuestra ventana para quitar esa mala energía para atrás, vale, va por la ventana y vamos a salir a buscar el empleo que necesitamos o lo que solicitamos. Wow. Fíjate, algo económico, algo rápido, algo sencillo, algo que todo el mundo Y efectivo. Efectivo, algo que todo el mundo puede hacer, ¿no? No hay pretexto, es que no tengo dinero, es que eso es caro. Carísimo. Y ya no estás consultando a nadie, simplemente ya aquí ya te estamos dando la receta, aquí nuestro invitado ya te está diciendo cómo lograr el éxito en el trabajo. Y les voy a explicar porque es algo muy sencillo, porque recordemos que Yoruba o la santería es un equilibrio con la naturaleza. Son tres núcleos los que deben de tomar en cuenta. El primer núcleo es la familia, el segundo núcleo es la gente que nos rodea, el tercer núcleo y se lo deben de tomar son todos los seres, los animalitos, todo, toda la espiritualidad que conlleva todo esto. Y el cuarto y muy importante es nuestros muertos. Bueno, creo que se nos olvida algo también muy importante, la salud de los seres humanos, la salud propia, algún remedio para obtener buena salud, para estar bien físicamente, mental y espiritualmente. Aquí hay un remedio que se hace con San Lázaro, Bábalo, corojo, la venden en el mercado del Sonora, en cualquier lugar donde es una mantequita grasosa de color como entre naranjita. Vamos a tallar nuestra mazorca y la vamos a poner a dorar en un comalito. Una vez que ya esté bien doradito, a nuestra persona enferma le vamos a dar una limpiadita y lo vamos a dejar por once días. En nuestra puerta lo amarramos y lo vamos a dejar por once amarrado en la mera puerta de la entrada. Les voy a decir para que salga la enfermedad y entre la salud. Qué buena receta. Hay que hacerla porque creo que todos tenemos alguien ahí malito o tenemos algún problema de salud. O sea, no estamos exentos de que nos llegue alguna mala racha en cuestión de salud, ¿verdad? O que tengamos algún familiar o algún amigo o alguna persona cercana que queremos nosotros que está padeciendo este tipo de malestares, esta enfermedad. Ahora, lo que yo les quiero preguntar a usted, ¿usted ha tenido alguna vez miedo? ¿Ha sentido que lo ven? ¿Algo paranormal? Miedo sí, pero trato de no tenerlo y enfrentar la situación, hacer las cosas. Ahora sí que creer en mí mismo y no pasa nada. ¿Usted? Sí, así como que me están observando y como que entro en un momento de pánico, no sé ni qué hacer ni qué pensar, o sea, simplemente me entra el pánico, me bloqueo vaya porque siento que me están mirando. Yo como que siento que la cámara me está observando. Yo les digo esto porque esa es la mayor pregunta que hace mucho la gente, que sienten que hay algo dentro de sus casas o han sentido que por ejemplo están lavando los trastos y que se prende el radio o que sienten que se mueven las cosas, esa es una de las mayores preguntas que siempre me hacen, siempre, siempre, siempre. y nunca les ha pasado que ustedes están haciendo sus cosas y tenemos difuntos todos obviamente y que decimos oye, huele como lea mi abuelita, oye, mi abuelita usaba este perfume y huele, o huele como lea a mi papá, o sea, a todos los que hemos perdido un ser querido, así que hay un aroma, una she, una espiritualidad de cada persona y dices tú, huele a esto, huele a aquello, si les ha pasado me imagino, ¿no? aquí a lo que voy es, a mucha gente siempre la misma pregunta, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro, es que siento que alguien se sentó en mi cama, o así, ¿no? y siempre les he dicho, procuren, les voy a dar un tip, hay una cosa que se llama cascarilla, lo ocupan mucho en la religión, es cáscara de huevo molido con agua bendita, yo les voy a enseñar para que no lo compren cuál es el procedimiento, es muy rápido y en un minuto lo van a hacer, ¿vale? van a comprar un molcajete porque entre más natural, entre más tenga la naturaleza, lo puede ser en una licuadora, pero entre más natural y más tenga contacto con la naturaleza es mucho mejor, somos un equilibrio, van a comprar un molcajete, lavan bien el huevo, la cáscara, le quitan la telita, lo ponen en el molcajete y lo machecan con la piedra, hicieron el polvito, ya una vez que está hecho ese polvito le vamos a aventar agua bendita, hacemos una masita, compramos los vasitos, los cucuruchos, metemos nuestra mezcla y lo ponemos en el sol, una vez que se seca queda como un gis y ya tenemos nuestra cascarilla, ¿qué le vamos a hacer? Es agua bendita con huevo, recuerden que el huevo es un absorbente de la energía negativa, pues te limpias con huevo, aprendan, y el agua bendita pues por lo consiguiente, consagrado obviamente, entonces, ya una vez que tenemos eso, ese polvito o con ese gis, en nuestra entrada principal lo esparcemos, o en nuestra recámara lo esparcemos, también podemos lavar a los niños cuando tienen esos que le llaman espanto, entonces, le echamos al agua y los bañamos de manera normal, es algo muy bueno, un tip muy económico, muy bueno, muy bueno, la cascarilla se usa en todas las consagraciones y en todos los cebos de Santería. También muy bueno y barato. Bueno, bonito, barato y bien mencionado, muy poderoso, porque estas recetas no en cualquier lugar las vas a encontrar, porque inclusive me comentaste que has escrito dos libros respecto a esto. Ya llevamos dos, ya llevamos dos, gracias a Dios, ya llevamos dos, uno fue con la ayuda de, todos lo conocen al señor Legarreta, otro con la ayuda del señor. Eduardo Legarreta. Eduardo. Entonces fue con la ayuda de él, gracias a que me invitan a los galardones de Estrellas de Los Ángeles TV, muchísimas gracias, estoy muy agradecido con usted. Entonces, es algo muy bonito la verdad. Amigos, amigo Legarreta. Es algo muy bonito y otra por otra persona y ahorita estamos por sacar este segundo que va a salir con más e-boss y de lo cual no estamos cobrando ni un peso, ¿les va a decir por qué? Porque las regalías no estamos cobrando nada de ni un peso, ni un peso, la idea de esto es que con los pesos que se vayan juntando se van a hacer donaciones. Bueno, hermosas palabras, grandes invitados, estamos hablando de un buen tema, creo que ya tuvimos suficiente porque, bueno, aparte de todo esto el tiempo ya se nos terminó, ya está por acabarse el programa, ¿verdad? ¿producción cuánto tiempo tenemos? Uy, nos dicen que estamos a nada, pero bueno, algún mensaje final que nos quieras regalar, señor productor, representante. De 50 artistas. No sé cómo llamarle, representante, productor. Promotor. Promotor, promotor. Promotor musical. Rávidamente para los que quieran ir al evento del domingo, ya el 2 de julio, al 5511-757274-55666-52814 o directamente en Facebook Miguel Ángel Godínez Pérez. Ahí estamos, les damos informes y grupos musicales que manejamos, salsa, cumbia, merengue, machata, de todo un poquito, los Yairas, Zona Rica, Merenglas, Zaya, de hecho de Zaya, saludos a todos los fans porque su servidor y amigo también es presidente del club de fans Zaya Ycatepea, alrededores, eventos, convivencias y más. Rosy Palma, Marabú Combo, Marabú Combo, también saludos porque acaban de estar ayer en una… Y muchos más porque si no nos va a quedar. En estaciones de radio y muchos más, son más de 50 y pueden checarlos directamente en la lista completa en Facebook y en los teléfonos que yo acabo de dar. No, yo soy fanático de los Saskis, ¿eh? Yo soy fan de Zona Rica. Un saludo a todos ellos en la Morelos, siempre nos vemos. Zona Rica. Y empiezan, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, ¿algún mensaje final, Yuri, que nos quiera regalar? pues que hagan, pongan en práctica los consejos que nos acaba de dar nuestro gran invitado. Y este, bueno, yo voy a mandar un saludo al programa Las Noches con Celeste, donen croquetas, por favor. Sí, porque tiene sus perritos ahí en su albergue. Pero bueno, ¿algún mensaje final, amigo? Bueno, perdón, perdón, faltaron tus redes sociales, Yuri. Yo, pues, Yuri Gijón, este, Facebook, este, Twitter, y TikTok. Y vas a estar conduciendo el evento este próximo domingo, ¿verdad? en las entrevistas. Vas a estar en las entrevistas, sí, vas a estar en las entrevistas y yo, va a haber sorpresitas y posiblemente yo sea el conductor del evento. Aparte, aparte de cincuenta todavía quiere ser el conductor. Todavía va a conducir. Son oportunidades que hay que agarrar. Es el milusos aquí, ¿verdad? Del evento, ¿verdad? Quiere acaparar toda la cámara. Y aparte de esto, sigo estudiando, soy fotógrafo, maestro de ceremonias. El pozole lo vende los domingos. Yo sé que el pozole es el pozole. ¿Sabe? Mecánica. Poquito, poquito, pero sí. No sé qué quiera. ¿Algún mensaje final que nos quiera regalar, por favor? Recuerden que las oportunidades solo se presentan una sola vez. Dicen lo siguiente y esto préndanlo bien rápido. Una persona millonaria un día llegó con un cheque y le dijo a otra persona, ¿sabes qué? Ponte la cantidad que quieras. Y esa persona dijo, no me ofende, y se lo aventó, no me ofende. Y le preguntó, ¿por qué este es tan rico? Porque las oportunidades solo se presentan una sola vez si le rompió el cheque. Usted pudo haber sido la persona más rica después de mí. Ya no. Y eso recuérdenlo. Las oportunidades solo se presentan hasta la vez. Soy el Babalaxi, Libán Domingo. Síganme en las redes sociales de Mico para el Mundo. Muchas gracias. 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 Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Vuelo de medianoche. Soy su amigo Ramón Granados, el corso de las estrellas. Hasta la próxima. Bye, ya. Gracias. Bye, gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Gracias. ... ... Gracias.